Hay muchas cosas sobre el dinero que creemos ciegamente simplemente porque los demás lo dijeron. Hoy vamos a romper tres paradigmas con un poco de educación financiera. Suscriptores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Pepe Saravia y este es el canal que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Si eres nuevo en el canal te informo que aquí subimos videos de finanzas personales, negocios e inversiones. Además hacemos por lo menos una vez al mes un video en directo donde nos ponemos a platicar, debatir y analizar diferentes temas respecto a las finanzas personales. Si tú quieres ser parte de todas estas dinámicas es muy sencillo. Suscríbete ahora mismo al canal, dale like a este video y mantente al pendiente de la pestaña comunidad. Vámonos con estos tres paradigmas, estas cosas que hemos escuchado en la vida y que se repiten tanto que las damos por ciertas sin cuestionar. Vamos a cuestionarlas en este video. Esa seguro la has escuchado o de tus papás o de tus abuelos o de alguna persona que pertenece a la generación baby boomers principalmente. Bueno, en su época funcionaba, pero ¿realmente tu casa es un patrimonio? Observemoslo detenidamente desde el punto de vista financiero. A ver, en finanzas personales principalmente tenemos de dos. O compramos activos o compramos pasivos. Los activos son cosas que compramos y meten dinero a nuestra bolsa. Los pasivos son cosas que compramos y sacan dinero de nuestra bolsa. La casa donde quedó. Nuestra casa propia, mi estimado suscriptor y suscriptora, es un pasivo. La casa donde vivimos, aunque la hayas comprado de contado, nos saca dinero del bolsillo todo el tiempo. Hay que pagar impuestos, hay que pagar luz, hay que pagar internet, hay que pagar mantenimiento, hay que pagar, 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 pagar. Muchas cosas hay que pagar por el hecho de tener una casa donde vivir. Pepe, entonces no hay que tener casa, ¿no? Espera, aguanta. Simplemente tenemos que entender lo que estamos comprando. El detalle de los paradigmas es que creemos algo ciegamente y actuamos en función de esa creencia. Ah, como la casa es un patrimonio, entonces muchas personas entran a la vida económica con su primer empleo, con su primer negocio y en su cabeza está casa, patrimonio, casa, patrimonio, casa, patrimonio. Entonces se enfocan toda su energía, sus recursos y demás en tener una casa. Por ese pensamiento, muchos adquieren créditos hipotecarios a 30, 20 años con tasas de interés altísimas. Cuando lo acaben de pagar, si es que lo acaban de pagar, habrán desembolsado muchísimo dinero, le habrán regalado intereses al banco o a la institución de crédito hipotecario. Y al final, insisto, si es que lo pagaron, tendrán un inmueble que no vale ni la mitad de todo el dinero que desembolsaron. Ah, pero tienen casa. Y es curioso, ¿no? Porque además cuando la sacan a crédito, pues ni siquiera son dueños de la casa, son dueños de una deuda. No terminan de pagarla y hay muchos que también andan sufriendo porque terminan de pagar el crédito y además hay que pagar notarios, hay que pagar cambio de título de propiedad, hay que pagar todo eso. Hay que pagar para que tengas un papelito en donde diga que eres dueño de la casa y tengas a tu alrededor un montón de ladrillos. Se oye crudo, pero financieramente es así. No me confundas, no estoy diciendo que tener casa sea malo o que aspirar a tener una propiedad sea algo incorrecto. No, lo incorrecto es el paradigma. Tenemos que entender que la casa donde vivimos va a ser un pasivo. Entendiendo eso, ¿qué acciones voy a tomar entonces para poder cubrir ese pasivo? ¿Qué estrategia financiera puedo hacer? Ahorro, inversión, comprar activos, hacer crecer mi columna de activos para poder pagar ese pasivo que quiero. Esa casa que me gusta, ese inmueble. El problema de este paradigma es que la gente le dedica muchísimos años de su vida, de esfuerzo, de trabajo y dinero a comprar algo que además le va a seguir sacando dinero. Es ahí donde tenemos que cambiar la forma de pensar para entender los activos y los pasivos claramente y enfocar energía, dinero, tiempo en los activos. Porque son los activos los que pueden pagar nuestros pasivos, como la casa que queremos. Mucho ojo, la casa donde vivimos no es un patrimonio, es un pasivo. Ya que lo entendimos, hay que aprender a tomar mejores decisiones para poder vivir con él y poder pagarlo. Segundo paradigma, hay que ahorrar dinero. Ok, aquí hay que aclarar un poquito porque hay mucha confusión a veces con las palabras. Ahorrar no está mal. El problema es que no entendemos lo que significa ahorrar. La gente cree que ahorrar simplemente es guardar dinero. Y dice, voy a ahorrar entonces de mi sueldo, separo X cantidad, porcentaje no importa, separo un pedazo y lo pongo en el banco. O lo pongo en una alcancía, lo guardo en algún lugar. Pero guardar dinero no es ahorrar. Ahorrar dinero significa proteger. Apréndetelo muy bien. Ahorrar no es guardar. Ahorrar es proteger. Proteger el valor de mi dinero. Proteger mis patrimonios. Proteger mis activos. Proteger lo que ya construí. Y el dinero, parado en el banco o en una alcancía, está perdiendo valor todo el tiempo. Pierde poder adquisitivo. Alcanza para menos. Ahorrar sí funciona, pero ahorrar de verdad. ¿Cómo se ahorra de verdad, Pepe? Tomando el dinero, poniéndolo en instrumentos financieros que no necesariamente están en los bancos. Y que este instrumento me genere un rendimiento. Y que ese rendimiento sea por lo menos igual a la inflación. Si en México estamos teniendo un promedio de inflación del 8% y yo pongo mi dinero en algo que me pague el 5%, no es ahorro. Si yo pongo, si la inflación del país está en promedio de 8% y lo meto en algo que me pague sin que yo tenga que trabajar, o sea, tiene que ser algo que trabaje solito. Y me pague el 8%, ahí estoy ahorrando. Solo ahí estoy empezando a ahorrar. Entonces, ahorrar sí funciona. El problema es que no entendemos qué significa ahorrar. Después de este video, tú ya sabes lo que es ahorrar. Hazlo, porque el ahorro real, el ahorro verdadero, sí funciona. Tercer paradigma. Ir a la universidad es garantía de éxito. No es cierto. Y mira que yo fui a la universidad. Tengo una carrera universitaria, saqué mi título de ingeniero industrial. Estuve en Alemania un año haciendo prácticas profesionales. Laboré para una gran empresa, un armador automotriz en el centro del país, en el centro de México. Y aún así te puedo decir que el hecho de ir a la escuela no es garantía de éxito. Porque en todo este camino que he llevado, he conocido personas con menos preparación académica, pero con mejores resultados financieros. Y esto es porque la educación financiera no tiene nada que ver con la preparación académica. Mira, en mi época de empleado yo conocí directores, gerentes, líderes que tenían preparaciones académicas impresionantes. Maestrías, doctorados o dos carreras, unas lumbreras en tema académico. Pero nunca les alcanzaba el sueldo. Todo el tiempo estaban endeudados, siempre andaban corriendo, nunca les alcanzaba, etc. Y al mismo tiempo llegué a conocer trabajadores humildes, de la tropa, los obreros. Que igual no habían ido a la universidad, a lo mejor algunos hasta ni prepa tenían. Pero tenían una habilidad para manejar el billete. O sea, iban a su chamba, pero aparte tenían un negocito. Ya habían comprado un localito por allá que estaban rentando. Le prestaban a sus compañeros más amulados. Les prestaban con interés. Y mira, movían el dinero con una habilidad impresionante. Y no fueron a la universidad. Con esto tampoco te estoy diciendo, si tú eres un estudiante, renuncia y vete. No, no, a ver, si tienes la posibilidad de estudiar, de adquirir una carrera, hazlo. Eso funciona en ese plano, en el plano académico. Te abre ciertas puertas, te permite acceder a ciertas oportunidades en el mercado laboral. Pero si tú no tienes la oportunidad de estudiar, eso tampoco significa que estés condenado al fracaso. Eso significa que hay que desarrollar habilidades. Es decir, ambos, tanto el que estudia una carrera como el que no, debería desarrollar la habilidad de la educación financiera. Porque independientemente de en dónde te muevas, ya sea que seas gerente en una empresa o un empleado, o tengas un changarrito, ambos están en contacto con el dinero. Y el resultado va a depender de cuánta habilidad tengan en el manejo de ese dinero. Independientemente de si viene por un pago de nómina, o ese resultado de vender chicles en una esquina. O sea, al final es qué hago con el dinero que recibo. ¿Qué decisiones tomo con el dinero que llega a mis bolsillos? Ahí es donde está la clave del éxito financiero. Y eso es algo que desafortunadamente no nos enseñan en la escuela. Nunca nos dan una clase de ahorro uno. ¿Cómo emprender? ¿Cómo invertir? ¿Qué hacer con tu primer sueldo? Jamás nos enseñan eso en la universidad. Por eso salimos muy preparados, con un gran título. Bueno, tenemos nuestro primer empleo y lo primero que hacemos es ir a invitarle las cervezas a los cuates. Es la verdad. Todos lo terminamos haciendo porque no se genera previamente una cultura del ahorro, de la inversión, de la prevención, del crecimiento económico. Entonces, la reflexión es, si puedes estudiar, estudia. Bien, pero al mismo tiempo, edúcate financieramente. No tienes chance de ir a la escuela por la razón que quieras, donde vives, lo que sea, etc. No puedes estudiar una carrera. Aprende educación financiera. Todos estamos en contacto con el dinero. La clave para estar mejor económicamente está en aprender a tomar mejores decisiones con nuestro dinero. ¡Perfecto amigos! Pues ahí está. Tres paradigmas que rompimos con un poquito de educación financiera. ¿Quieres aprender un poco más? Bienvenido al canal. Estamos en un canal en el cual hay más de 500 videos donde tú puedes aprender educación financiera de forma gratuita. Y además, a partir de este año, estamos haciendo videos en vivo, directos, para que puedas estar en contacto conmigo. Podamos hacer debate, charla, saquemos ideas de cómo podemos mejorar económicamente. Plantea tu caso. O sea, podemos hacer muchas cosas en esos videos en vivo. Aprovechalos. Suscríbete al canal. Dale like a este video. Mantente al pendiente de la pestaña comunidad para que sepas la fecha, el horario, en cuándo vamos haciendo estas reuniones en vivo de forma digital. Mi nombre es Pepe Saravia y este es el canal que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. De este lado aparecerá el botón para que te suscribas al canal. Subimos videos todas las semanas. Y por acá te dejo el enlace a otro video que también te puede ayudar. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!